Exorcismo Exorcismo De esta música en un seguido al frente y así a todos ustedes Exorcísame en las noches y modúrame la voz que no grita más tu nombre que me atreves concesión Exorcísame los ojos y alimentalos de ti porque la ansia de tu rostro y ya no me he dejado de mí A su día siempre quedó donde en mí no siempre estás Exorcísame los ojos y empieza de tu amar Exorcismo del insomnio Exorcismo de tu amor que romántico y lo mío y una luna y mi pasión Exorcísame en las noches y modúrame la voz que no grita más tu nombre que me atreves concesión Exorcísame los ojos y alimentalos de ti porque la ansia de tu rostro ya no me dejado de mí Ya no me dejado de mí A su día siempre me logro donde en mí no siempre estás Exorcísame los ojos y empieza de tu amar Exorcismo del insomnio Exorcismo de tu amor que romántico y lo mío y una luna y mi pasión Exorcismo de tu amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias